En el gobierno buscan que otras medidas aplicar para bajar los contagios. En Santiago anunciaron que habrá más horas de toque de queda para los magallánicos. Se adelanta el toque de queda en la región de Magallanes, es decir, el toque de queda comenzará a las 20 horas y durará hasta las 5 de la mañana a partir del día viernes 2 de octubre. La medida llega en momentos en que el escenario sanitario en Magallanes se considera crítico con alta transmisión del virus y una cuarentena que no logra bajar la movilidad de las personas. La semana pasada, por ejemplo, hubo más de 16.000 permisos individuales en promedio al día y las autoridades denuncian mal uso de los permisos colectivos de trabajo que abren la puerta para salir a personas que no cumplen labores realmente esencial. ¡Gracias!